El título de la conferencia, el título de la ponencia es Ciudadanas o creyentes y es un poco lo que voy a desarrollar. Ciudadanas o creyentes y tomando para mi desdicha como esa disyunción es una disyunción excluyente o lleva caminos de ser una disyunción excluyente en aquello que hemos llamado y que estamos llamando las primaveras árabes. Ese es mi principal temor, es decir, que se convierta en una disyunción excluyente. Y para abordar esa cuestión, por lo tanto, lo que voy a hacer es tomar cuál es el tronco real de las democracias y cuál es el tronco real de las religiones y ver realmente si hay vasos comunicantes o si realmente esos vasos están interrumpidos y no son en absoluto comunicantes. Esto es un poco lo que voy a hacer. A mí hay un texto, de los muchos que hay, hay un texto que me gusta mucho. Es un librito muy, muy pequeño de a mí Malouf, Identidades asesinas. A mí me gusta muchísimo. En ese pequeñito texto, él, en los primeros capítulos, se plantea una serie de interrogantes. A mí parece que va respondiendo relativamente bien. Me gusta el autor porque además, no voy a explayarme en él, porque además es una persona realmente libanés, es decir, minoría religiosa, en fin, tiene muchísimas variables él por sí mismo para realmente poder abordar el tema en el que estamos. Pero lo que me interesa son algunas de las preguntas que él se plantea en ese texto y que yo también quiero plantearles a ustedes al principio de esta intervención. La primera cuestión sería, en esencia, las religiones son tolerantes, respetan las libertades, se inclinan hacia la democracia. Obviamente, yo creo que todas en esta sala y todas en esta sala, ante esta pregunta, las religiones son tolerantes, respetan las libertades y se inclinan hacia la democracia. Ya estoy viendo las cabezas. No. En esencia, ninguna de las religiones de las que hablemos se inclinan hacia la democracia ni respetan las libertades. Ahora bien, ¿este tipo de pregunta nos ilumina algo? Sinceramente, pienso que nos ilumina muy poco. Es decir, no es la mejor manera de abordar la cuestión que hoy nos ocupa con una pregunta de carácter tan general, porque es una pregunta de carácter tan general que se responde como la hemos respondido todas ahora, haciendo así con la cabeza. No. No ilumina nada. Y ilumina también muy poco si establecemos la comparativa entre religiones. Esto es, si establecemos la comparativa entre la religión, entre el cristianismo y la religión musulmana, aunque pensemos que ilumina algo, la diferencia entre las dos religiones, tampoco. Tampoco clarifica mucho. Es más, yo creo que nos meteríamos en ese toma y daca de él y tú más. Y tú más. Ante los momentos maravillosos o estéticos o arquitectónicos a la religión católica que pondríamos, por no salirnos del suelo patrio, la Catedral de León, alguien nos pondría pues la Mezquita de Córdoba. Y ante el Escorial, alguien nos diría, uy, no, pues la Alhambra de Granada. Eso poniéndolo en plan positivo. Y poniéndolo en la Galería de los Horrores. Ante la Poligenia, alguien nos diría, uy, la Inquisición. Y ante la Ablación, uy, la Hoguera y los Científicos. Es decir, es una cuestión demasiado general que, insisto, no ilumina. Es decir, plantearnos cómo son las religiones, sabemos de entrada cómo son todas. Por lo tanto, yo creo que es una de las preguntas que se hace a mí, Malouf, en el libro. Y yo creo que, insisto, no ilumina mucho. Hay preguntas que sí, sin embargo, yo creo que son más clarificadores ante lo que queremos saber o ante el fenómeno en concreto de lo que puedan suponer las primaveras árabes. Y es la siguiente cuestión. ¿Ha podido instaurarse la democracia en sociedades de tradición cristiana? Ya les estoy yendo. Sí. Ha podido instaurarse la democracia en sociedades de tradición cristiana. Es más, lo tenemos absolutamente tematizado y teorizado. Es decir, su momento de emergencia, siglo XVII, después de las guerras de religión, separación de Estado e Iglesia. Sabemos incluso y hemos tematizado cómo se ha dado en esas sociedades de tradición cristiana la instauración de la democracia. Esto es, en los países de tradición cristiana protestante, de una manera más inmediata, más proclives a esa forma de gobierno. Y cómo en los países de tradición cristiana católica han sido más resistentes a la instauración de la democracia. Dejaré para la tarde, porque además es un tema que a mí realmente me apasiona. Esa resistencia de los países de tradición católica a la aceptación de las formas democráticas en una figura que para mí visibiliza o visualiza toda esa resistencia decimonónica que fue el Papa Pío IX. Es decir, ante la democracia, el Papa Pío IX, en un momento dado, con sílabus, lo que él pone como dogma es la infalibilidad del Papa. Cuando está realmente sentando las bases dogmáticas de que el Papa no se equivoca, de que el Papa es infalible, realmente estaba yendo contra esa nueva manera de gobierno que estaba en ese momento empezando a cristalizar en las sociedades decimonónicas que era democracia. Pero bueno, eso lo voy a dejar para la tarde. El caso es que sí que es cierto que podemos afirmar sin riesgo de equivocarnos que en las sociedades de tradición cristiana la democracia se ha asentado. Ahora bien, traslademos la pregunta. ¿Ha podido instaurarse la democracia en las sociedades de tradición musulmana? Me temo que no. Es decir, puede haber pequeñas islas, pequeñas islas, pero en términos generales o a día de hoy dudamos. Es decir, cuanto menos no podemos asegurar o responder con ese sí que respondemos ante las sociedades de tradición cristiana. Es decir, dudamos. De hecho, yo creo que en parte explica el optimismo con el que fue recibida las primaveras árabes. Entonces, creo que es la respuesta a esta pregunta. El optimismo con el que se recibió ese estallido revolucionario en todos los países del norte de África era porque de alguna manera pensábamos que la democracia se iba a instaurar en los países de tradición musulmana. Por eso fue, yo creo que internacionalmente, bien recibida, esperanzadora. Fue una primavera esperanzadora. No solamente para las personas, lógicamente, que vivían en esos países, sino a nivel internacional. Pero ¿por qué? Porque yo creo que es eso. Es decir, se percibió como que por fin se iba a instaurar la democracia en los países de tradición musulmana. Un año después, ¿qué tenemos? Un año después, yo creo que tenemos cierta pesadumbre, cierta decepción, cierta sensación de que la democracia se ha utilizado, de que la democracia se ha tomado como excusa para que aquellos grupos más organizados de las sociedades civiles de estos países tomaran la batuta. Y para nuestra desdicha, la sociedad civil que había participado, yo creo que con verdadera euforia. Es decir, que estamos hablando de poblaciones muy diversas, muy variadas en cuanto a intereses. Y que muchas de las personas que salieron a la calle y que salieron a la calle y realmente lucharon contra esos regímenes, era porque ciertamente querían que la democracia se instaurara en sus países. Ahora bien, de toda esa sociedad civil, la desdicha es que la parte más organizada de esa sociedad civil eran grupos fundamentalistas religiosos. De tal manera que un año después, realmente, esa organización de esos grupos fundamentalistas religiosos son los que de alguna manera están tejiendo la audidumbre de lo que está sucediendo en este momento y lo que imprevisiblemente, tampoco hay que ser excesivamente, es decir, todo es gradual, nada se hace de la noche a la mañana, pero de lo que previsiblemente va a condicionar los años venideros, no sé en qué margen, pero realmente están ahí. Y en este momento, esos grupos fundamentalistas religiosos parece que de alguna manera están siendo el cemento ineludible con el cual dialogar o transitar y, por supuesto, criticar. Y este yo creo que es el panorama, modestamente, que yo voy a trazar. Y para ello, una vez dicho esto, voy al núcleo de lo que voy a desarrollar. Nada más que es esta diapositiva. O sea, de hecho, no es ninguna diapositiva. Es que como sabía que aquí no hay encerado, pues entonces utilizo eso, como ven, más breve imposible. Utilizo eso a modo de encerado. ¿Qué es lo que quiero plantear? Lo que está ahí puesto. Lo que está ahí puesto es la columna vertebral de lo que es una democracia y la columna vertebral de lo que es una religión. Es decir, de lo que es. Sobre lo cual se asientan los pilares en los cuales se asientan. Si observamos esa triada de la democracia y esa triada de la religión, curiosamente son muy parecidos, por no decir casi iguales. Es decir, institucionalidad, ritos, derechos, normas, principios, preceptos. No hay una gran diferencia. De hecho, si nos vamos al lenguaje común, al lenguaje de uso común, institucionalidad y ritos no deja de ser aquello en lo que alguien o algo con lo que te identificas. Derechos y normas. Las normas marcan mecanismos de conductas, los derechos marcan mecanismos de relaciones, los preceptos son guías y los principios son guías. O sea que, en serio, en principio y de manera así a bote pronto, no parece que haya una gran diferencia entre la columna vertebral de una democracia y la columna vertebral de una religión. O Dios da a dos mundos, da lugar a dos mundos totalmente diferentes. No tienen nada que ver el uno con el otro. Y eso es lo que intentaré desarrollar. Voy a empezar con la columna de la democracia, esa columna de la democracia. ¿Qué es la institucionalidad? Claro, es cierto que la institucionalidad tiene ritos, por supuesto que los tiene. Eso se parece mucho a la religión. Pero ¿qué entendemos como columna vertebral de una democracia? ¿Por qué entendemos por institucionalidad? Pues por institucionalidad entendemos algo que repetimos y que muchas veces enarcamos y las cejas las subimos y nos lo creemos a medias. Pero es increíblemente trascendente que es la separación de poderes. Eso es institucionalidad. Esto es un marco claro del poder ejecutivo, un marco claro del poder legislativo y un marco claro del poder... Dios mío... Judicial. Judicial. Ahora estaba pensando. Y absolutamente independientes. Es más, somos capaces de aquilatar. Es decir, es uno de los grandes test de la democracia. Somos capaces de aquilatar que si esa independencia no se preserva, que si esa separación de poderes no es tal, estamos ante democracias que están poniendo un riesgo, pues, su pilar básico. Es decir, el núcleo de ello. Es la institucionalidad, por lo tanto, es la separación de poderes. Y es más, incluso hemos ritualizado esa separación de poderes. Piensen si no en cómo ritualizamos año a año la apertura del Congreso. No llegamos al boato de Inglaterra. ¿Recuerdan cómo se hace en Inglaterra la reina con ese manteo? Pero sí que le damos también cierto boato, es decir, a la Constitución de las Cortes. Cierto que tenemos también ritos para la Constitución del año judicial. Es decir, hemos ritualizado bastante en esa institucionalidad, que es el nervio nuclear de toda democracia. Respecto de los derechos, ¿qué son los derechos? Es decir, hablamos mucho de ellos, pero ¿qué son los derechos? Los derechos, lo dije antes, los derechos determinan las relaciones, determinan las relaciones entre los seres humanos, determinan las relaciones entre los individuos, bajo una idea rectora básica y trascendente, que es el reconocimiento de individualidad y de autonomía de las personas. Y los derechos lo que hacen es establecer ese marco de relaciones en torno al reconocimiento, insisto, de la individualidad. Y esto es muy importante, el reconocimiento de la individualidad. Y por último, los principios. Bueno, pues los principios no me voy a extender en algo que, insisto, yo creo que es de sobra conocido por todas. Los principios son los principios rectores que ya estaban en el cintis del siglo XVII con Loque, que luego terminan de tematizarse con Rousseau, etcétera, etcétera. Son esos principios a los que acudimos realmente para marcar qué es una democracia. La libertad, la igualdad y la justicia. Los tres grandes principios. Pasemos, por lo tanto, dejemos ahí la democracia de momento y pasemos a las religiones. Porque aquí es donde yo creo tenemos más explicación para lo que hoy desarrollamos. ¿Qué son los ritos? Bueno, pues los ritos, voy a hacer un poco al detalle esto, un poquitín más en detalle. ¿Qué son los ritos? Los ritos son expresión y celebración de la fe mediante ceremonias. Es decir, rito del bautismo, de matrimonio, la misa, etcétera. Es decir, la gente creyente se congrega en torno a una serie de cosas. Es el reconocimiento de la fe, ¿no? El reconocimiento de la fe expresada y el compartir esa fe. La reunión de creyentes. Las normas, las normas religiosas. Las normas religiosas, como bien sabemos, imponen conductas al ser humano. Imponen conductas de hacer o no hacer algunas cosas en orden a dos cuestiones. En orden a conseguir un mundo mejor aquí, en la tierra, pero porque tras de ello hay un premio, realmente, un premio ultraterreno, que es el cielo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con esas normas? Porque aquí ya empezamos a ver los grandes puntos de diferencial respecto de la democracia. En primer lugar, las normas religiosas no son autónomas. Yo creo que eso es lo más importante de todo. No son como los derechos que hablan a la individualidad de las personas, que hablan a la autonomía de los sujetos. Las normas no son autónomas, son heterónomas. ¿Qué quiere decir que una norma es heterónoma? Que viene dada por Dios. Es decir, las normas religiosas no hablan a la autonomía de los sujetos. Con lo cual, tendríamos ya una primera conclusión, que ahí parece que es muy trascendente. Y es que las religiones, realmente, nunca podrán expresarse en el lenguaje de los derechos. Nunca. Suena muy duro, pero es que no es su competencia. Nunca podrán expresarse en el lenguaje de los derechos. Y aquí tenemos un problema muy serio. Cuando ya partimos de esta situación. ¿Qué son los preceptos? A mí esto es lo que más me gusta. Los preceptos. Los preceptos en las religiones indican el camino que, si se sigue, garantiza la propia salvación. Esto es, los preceptos son las vías, las vías de uso para salvarte. Los preceptos de las religiones, a diferencia de lo que pudiéramos pensar, son muy pocos. En el catolicismo, cinco. En el Islam, cinco. Las normas religiosas son muchas y muy abundantes. Pero los preceptos que son, insisto, las vías de salvación. Esto es, lo que todo creyente debe hacer para salvarse. Son escasamente cinco. Se los recuerdo. Se los recuerdo porque me vienen bien para lo que quiero desarrollar después. Los cinco, además, casi nos van a salir a todas, por lo que hace referencia a los preceptos del catolicismo, de corrido. Es decir, lo tenemos aquí, en el hipotálamo. Primer precepto. Oír misa entera. Celebrar la eucaristía. Mira que eres decir misa. Oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Sí, señora. Es decir, lo de eucaristía que queda más fino. Este es más de ahora, yo soy de antes. Celebrar la eucaristía entera todos los domingos y fiestas de guardar. Segundo precepto. Confesar los pecados mortales al menos una vez al año y en peligro de muerte y si se ha de comulgar. Tercer precepto. Comulgar al menos por Pascua de resurrección. Pascua a Florida. Pascua a Florida. Cuarto. Ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Y quinto. Ayunar a la Iglesia. Ayudar. Ayudar. Espera, es que lo de las gafas, como nada hace. Nos vas a tener que repetir porque no se me hacía. Ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Otra vez. Como ven, cinco. Misa, confesar, comulgar, ayunar y ayudar. O sea, cinco preceptos. Con estos los cumples y vas directamente al cielo. Más fácil imposible. Más fácil imposible. Es decir, puedes olvidarte de las normas y al final de todo vas, te confiesas y directamente al cielo. Guía de salvación asegurada. No lo estoy haciendo por una broma. Los estoy repitiendo porque, insisto, les voy a dar su uso. ¿Cuáles son los preceptos del Islam? Van a ver que son muy, muy similares. Muy similares. En algunas partes un poquito más garabosos. Pero poco, poco, poco. También la salvación, digamos que es fácil. No es excesivamente compleja. El primero de todos, a mí es el que me resulta más interesante, que también después podríamos hablar un poquito de él. Que ya ayer lo mencionaste. Que es la profesión de fe. La profesión de fe es antetestimonio, siempre antetestimonio, y en los principales momentos de la vida, el creyente tiene que recitar la fórmula siguiente. No existe ningún dios, excepto Dios, y Mahoma es su profeta. Este precepto, ayer Amelia lo, bueno, yo creo que lo explicó bien y que lo dijo muy bien, que es el precepto para devenir musulmán. Esto es, en el cristianismo, en el catolicismo, para seguir siendo más concreta, en el catolicismo el rito de inicio en el catolicismo es el bautismo. En el caso de la religión musulmana es profesar, es decir, repetir esta profesión de fe. Y aquí, si es verdad que nos, voy a hacer un colateral muy breve, aquí si es verdad que nos da, yo creo que uno de los diferenciales, pero a lo mejor me equivoco y ahí si es verdad que me gustaría, pues, que me lo dijerais. Creo que la religión musulmana, en ese sentido, tiene ritos, pero está menos ritualizada que la religión católica y que el judaísmo. Es decir, tiene menos ritos, digamos, iniciáticos o centrales o de paso, es decir, ritos muy marcados, ¿no? E iniciáticos serían eso, es decir, cómo entras en esa fe, de paso serían los que marcan realmente el cambio, pues eso, de la vida, de la infancia a la adolescencia, que sería la comunión, de la juventud a la madurez, que es el matrimonio, en fin, es decir, hay ritos que marcan los pasos. Y en ese sentido, sí que pienso, a eso te lo he oído a ti más de una vez, que cuando realmente las religiones tienen que aceptar necesariamente las reglas de juego democrático, lo que sucede es que, lógicamente, tienden a ritualizarse, a enfatizar más los ritos. Claro, en una religión, como la musulmana no se latiza, tú cómo lo verías, si realmente está menos marcada en cuanto a sus ritos, me estoy explicando en la duda que tengo, es decir, cuál es el tránsito formal a la aceptación de las reglas de juego democráticas, si, digamos, no puede hacer una presentación ritual tan marcada, como serían, eso, el bautismo, el matrimonio, la comunión, esas celebraciones de la fe, ¿me estoy explicando? Las tienen, las tienen. Por eso, que podríamos hablar un poco de ello, porque es importante que una religión sea capaz de elevar a ritos lo que, lógicamente, en el tránsito a la democracia no puede hacer, que es exacerbar la norma. Es decir, normalmente toda democracia trae consigo que las religiones tienen necesariamente que desactivar sus normas religiosas y intensificar más lo que es su aspecto formal que se vehicula a través de los ritos. No sé si me estoy explicando, pero luego si eso podemos verlo en el debate. Bien, era colateral, ¿no? El segundo precepto de la religión musulmana es la plegaria ritual, cinco veces al día de cara a la meca. La tercera es la limosna, que tiene dos maneras de hacerse, ¿no? Una limosna espontánea o una limosna reglamentada, que tiene que ver con la renta, es decir, que en el principio es un 10%, ¿no?, de la renta. El cuarto precepto sería el ayuno durante el mes de Ramadán y el quinto la peregrinación a la meca. Bien, me interesa que me he parado en los preceptos porque yo creo que nos sirven para desactivar algunas de las falsas polémicas que en este momento emborrona la claridad de las cosas. Por ejemplo, en ese toma y daca del y tú más, cada vez que queremos abordar la cuestión del pañuelo, voy a ir a ese tema horrible del pañuelo, ¿no?, que siempre nos pone en disputa y parece que nunca llegamos a acordar sobre nada. En ese, cada vez que sale la polémica del pañuelo, sobre todo cuando sale aquí en España, inevitablemente alguien te va a salir con la monja. Es decir, ¿pero por qué sois tan críticas con el pañuelo si ahí tenemos a las monjas que también van tapadas? Es decir, inmediatamente la manera de invalidar tu posición en contra del pañuelo, sacarte siempre la monja a relucir. Claro, es, y se lo he escuchado no a personas, sino se lo he escuchado a feministas muy solventes que inmediatamente ponen en comparación la monja con la mujer que lleva el pañuelo. Bien, me interesa pararme aquí dos minutos. No, es lo mismo, para nada. Y no es lo mismo por una razón muy sencilla, por eso me he detenido en los preceptos. Una monja lo que hace es que los preceptos religiosos los lleva a modo de vida. Los preceptos religiosos, es decir, cómo ordena su vida de acuerdo a los preceptos religiosos. Y la norma de esa monja, curiosamente, es increíblemente específica. Es tan específica que todas las congregaciones religiosas tienen una regla propia que llevan a muy buen honor que se diferencie de otra regla religiosa. Esto es, las normas de las monjas son las reglas. Y la regla carmelita no se parece en nada a la regla concepcionista, ni a la regla salesiana, ni a la regla franciscana. ¿Qué viste una monja carmelita? Es responder a la norma, a la regla de las carmelitas. Y el manto, la túnica, color jacinto, es porque es de la regla concepcionista. Con lo cual, no solamente es que las monjas hayan hecho de los preceptos un modo de vida, sino que ni siquiera, por ser monjas, tienen una conducta común. Porque su conducta viene determinada por la regla en la que profesan. Me estoy explicando. Porque, mientras que, una mujer velada no tiene una norma específica. Una mujer velada, una mujer compañero, afecta a todas las mujeres, a todas. No a las que hacen de los preceptos religiosos un modo de vida. No, no. Es una norma de conducta para todas las mujeres. Por lo tanto, no caigamos, no caigamos, pero además tenemos cierta proclividad como feministas, a veces a caer en falsas polémicas y frente al pañuelo, por fin de otro. No caigamos en poner a las monjas porque no son en absoluto parecidas. Bien, respecto de la religión hay que decir, además, otra cosa más. Los preceptos. Esos preceptos que hemos estado enumerando, curiosamente son asesuados. A mí me parece que esto es increíblemente... A mí me llama muy poderosamente la atención. Los preceptos son asesuados, son iguales. El camino de la salvación, por decirlo así, la guía de la salvación es la misma para mujeres que para varones. Sin embargo, las normas religiosas no son en absoluto asexuadas. Es más, las normas religiosas son normas religiosas porque son increíblemente sexuadas. Esto es, son normas que ejemplifican conductas diferenciadas para mujeres y para varones. Bien, dicho esto, veremos cómo realmente en una democracia, una democracia permite el trasvase de los creyentes a la democracia. Sin embargo, la opción contraria no es posible. Dicho de otra manera, en un mundo de ciudadanas y de ciudadanos, los creyentes son posibles. En un mundo de creyentes, la ciudadanía no existe. Y esa es la cuestión en la que estamos. Y esa es la cuestión sobre la cual hay que observar realmente las primaveras árabes. Y ya de una manera muy breve, para ir a la agenda concreta de las mujeres en las primaveras árabes. Digamos que la agenda básica de la igualdad, ya lo he dicho muchas veces, con lo cual, yo creo que las que me habéis oído más de una vez, pues, pues, es. Los cuatro, de nuevo, cuatro pilares básicos son la agenda de la igualdad. La educación, los derechos educativos, los derechos económicos, los derechos en salud sexual y los derechos políticos. Como bien sabemos, a lo largo, desde el siglo XIX, esa agenda de la igualdad ha empezado por los derechos educativos y por los derechos económicos. Es decir, las sufragistas, es decir, suprimir la vindicación es una vindicación educativa. Y también una vindicación económica, salir de la menoría de edad legal, poder heredar, etc. Una vindicación económica. Los derechos en salud sexual tardaron, casi diría, un siglo más en poder cristalizar. Hasta tenemos que llegar a los años 70 del siglo XX para realmente poder hablar de los derechos en salud sexual y reproductiva. Y curiosamente, digamos, en esta última fase de agenda han sido los derechos políticos, no en el sentido de ciudadanía, un voto, sino en el derecho de representación de las mujeres en el espacio de lo público político, tematizados a través, en su momento, de lo que fue la petición de cuotas, o más, concretamente, a día de hoy, en lo que es la vindicación de la paridad. Pero digamos que uno de los últimos logros de la agenda feminista y de la agenda de la igualdad ha sido realmente la paridad. Observen, a mí me llama la atención, vamos a poner dos países de estos de la primavera árabe, que además me gustan muchísimo, porque son los dos grandes países que cierran la increíble encenada, o bahía, no sé cómo llamarlo, de Libia, ¿no? Es decir, Túnez aquí y Egipto aquí. Bueno, visto desde ustedes, desde el otro lado, ¿no? Cierran esa increíble, vista desde el aire además, es que es una maravilla, ¿no? Es decir, todo eso, Túnez y Egipto. Antes de que se produjeran las primaveras árabe, la agenda de estos dos países caminaba por sitios absolutamente... Vamos, Túnez estaba y está a la vanguardia de esa agenda de la igualdad, y Egipto ni siquiera tenía consolidados esa primera agenda educativa. Es decir, Egipto mantiene a día de hoy unos índices de analfabetismo de las mujeres, que son sorprendentes. No quisiera darles una cifra. Ya hace dos años ya les puse el mapa de África, pero en este momento no recuerdo el índice de analfabetismo de un país como Egipto en lo que tiene que ver con la educación de las mujeres. Pero comparativamente es una barbaridad. Es que no quiero darlo, era una barbaridad, pero no quiero dar un dato que me va a desventir San Guggen dentro de... Pero mi idea es que es el 60, que es una barbaridad. Por lo tanto, las agendas de estos dos países son absolutamente diferentes. En términos de derechos sexuales y reproductivos, pasamos de un país como Túnez, que tiene ley de aborto, a un país como Egipto, que ampara la práctica de la ablación. Ahí es nada. Es decir, son agendas, insisto, absolutamente diferentes. Y la vindicación de las cuotas y la paridad, es decir, la representación de las mujeres en aquel momento, en la vida política de Egipto, era irrisoria, mientras que en Túnez, bueno, estaban en unos niveles relativamente... La agenda de Túnez en muchos tramos se parecía a la agenda europea. ¿Qué sucede ahora? Sucede algo que a mí me deja perpleja. No se está abundando, por supuesto, en los derechos educativos, con las primaveras árabes. No oigo a ninguno de los líderes políticos abundar en los derechos educativos. Por supuesto, no oigo nada respecto de los derechos sexuales y reproductivos, pero nos están presentando una panoplia casi paritaria de mujeres en lo público político. ¿Recuerdan hace unos meses cuando Túnez nos sorprende con las listas cremallera? O cuando Egipto empieza a visibilizar a mujeres. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en la agenda europea, y digamos de ese, voy a llamarlo así, odio esta palabra, decir del occidente, aquella parte de la agenda que nos está siendo más dificultosa, que sigue produciendo resistencias, como es la aceptación de las cuotas y la paridad, sin embargo se aborde con absoluta naturalidad en los países de la primavera árabe? ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué caramelo envenenado? ¿Qué maquillaje nos están lanzando? Porque no deja de ser un maquillaje. Es como decir, uy, a estos les preocupa mucho lo de las mujeres. Tú pon mujeres para que se tranquilicen. Tú pon que con esto cuela. Que con esto cuela. Por lo tanto, tenemos que estar vigilantes. Porque puede que veamos de repente que nos sorprendan con cremalleras, con representaciones casi paritarias, o sin llegar a casi paritarias, con aceptaciones de cuotas en muchos de estos parlamentos, y realmente lo que nos estén colocando sean mujeres, que realmente van directamente en contra de la agenda de la igualdad. Por otra parte, un fenómeno no desconocido para nosotras, puesto que buena parte de los países en América Latina también están conformados sus congresos así. Seamos vigilantes. Y es un poco lo que quería comentar. De momento, hasta la tarde, no tengo más. Muchas gracias. Gracias, gracias. Tenemos, podemos disponer hasta la pausa de casi 25 minutos para desarrollar cuestiones. Yo anotaré las palabras. Y con todo, yo tengo alguna cuestión que, bueno, sobre el asunto de los ritos. Todas las religiones, absolutamente todas, administran los ritos de paso. Pero hay un asunto sobre el tema de la salvación que me interesa subrayar, porque de las tres religiones abrámicas, el asunto de la salvación solo en dos se presenta de un modo claro. Es decir, es distinto. Nunca olvidemos, llamamos religiones abrámicas a las que dependen del mismo tronco. Que veíamos ayer, es el judaísmo cuya herejía principal es el cristianismo, el cristianismo y luego el islam, que es una herejía de ambas. En el islam hay aspectos de fusión de las dos religiones, judaísmo y cristianismo, muy pobres. Entonces, para el judaísmo estricto no hay vida eterna. Es una cosa que tenemos que tener clara. El judaísmo no es una religión inclusiva, le recordaba ayer, uno no se convierte al judaísmo. Una sinagoga ortodoxa no dejará que alguien se convierta al judaísmo. Y si alguien se ha convertido al judaísmo, lo ha hecho en una sinagoga heterodoxa, donde han perdido hace un rato el norte y están haciendo ya cosas muy creativas. Porque judíos se nacen. Es decir, y como uno nace es del tronco de Abraham directamente, se supone. Por lo tanto se escudió, con independencia de que luego se practicó no la religión. Pero a ese pueblo, su dios en particular, y solo a ese pueblo, le ha hecho una promesa. La promesa es, tendrás una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Y nunca te acabarás. Todos los pueblos de la tierra desaparecerán. Y tú permanecerás siempre que mantengas la fidelidad a mí, que soy tu dios. Esa es la promesa. Por lo tanto, el judaísmo es una religión, primero, no inclusiva y, dos, inmanentista. Esto es, la promesa no es que tú te vas a ir al cielo. No, no, tú te vas a morir, como todo el mundo. Y la muerte es la noche eterna. Nada hay en la muerte. Pero, ¿qué pasará? Durante tu vida, si tú cumples, tendrás suerte. Las cosas te saldrán bien. Tendrás buenos hijos. No se te morirán. Te irá bien con ellos. A tus hijos las cosas. Les saldrán bien. Verás nacer a tus nietos. Y los verás crecer. Y verás cómo se encaminan a tener una buena vida. Porque yo, Yahvé, soy tu dios y te digo que te protejo a ti y a tus descendientes. Por lo tanto, tú cumples y la promesa de Dios es, yo te protejo a ti y a tus descendientes. Y tu vida será la vida del justo sobre la tierra. El judaísmo, cuando empieza a dudar de esto, en tiempo alejandrino, en el siglo II, III a.C., es el libro de Job. Y el libro de Job es una duda absoluta de que esa promesa pueda cumplirse. ¿Cómo que los días del justo sobre la tierra son felices? Conozco a muchos justos que no viven una vida feliz. Y el libro de Job es un interrogante terrible sobre toda la seguridad que tiene el judaísmo de que la estructura profética le ha dicho la alianza con Dios que asegura la felicidad. La creencia de la vida eterna. Es que esa no viene del judaísmo. La creencia de la vida eterna es griega. Es decir, es que tenemos dos orígenes. Y de ahí que el Mediterráneo sea tan importante. Y ayer decíamos, venimos de las dos orillas. De la orilla de arriba, decía, pero tenemos una estación en Israel que nos ha dado también otra orilla. Pues bien, la creencia en que hay una eternidad en la que tú vas a sobrevivir eternamente es una creencia griega. Tiene un premio que es la creencia egipcia en la eternidad. Pero la creencia egipcia es sumamente jerárquica. La eternidad es para el faraón. Es el faraón el que va a subirse en la barca dorada. No todos los demás. Y solo a medida que esta creencia se democratiza, y lo hace muy tarde, ya en el Imperio Saita, encontramos que gente, más o menos, con ciertos posibles, se entierra, no se entierra, se hace momificar para vivir eternamente. Sin el rito de la momificación, además, no se vive eternamente. Y hay que poder pagarse. Entonces, la idea de que vamos a sobrevivir, cuando se empieza a hacer popular, en los misterios elusinos, donde se admiten los iniciados en el Eusis, esos tendrán vida perdurable. Vida que nunca se acaba. En el siglo II a.C., por todo el Mediterráneo Oriental, se está asentando la idea de que hay una salvación eterna. Y que hay gente que vivirá eternamente si cumple determinados ritos. Esta creencia se instala en parte del judaísmo, pero no nunca en el templo. ¿Recuerdan en el Evangelio cuánto salen los saduceos y los otros? Caray, cómo estoy. Les iba a llamar otra cosa, los fariseos. Saduceos son los que dominan el templo. En realidad eran una familia, la familia de Sadoc. Y tenían el templo en sus manos. Y no dejaban allí, vamos, la administración de aquello, que era un lugar que daba por los demás muchos beneficios. Estaban en manos de la familia de Sadoc. De ahí nos viene ese nombre que aparece en los textos de Sadoc. No eran nada. Pero esos, desde luego, no creían en la vida eterna. Eran ortodoxos en el sentido de que lo que hay que creer es la inmanencia. Sin embargo, en el judaísmo alejandrino empieza a entrar la idea de que Dios puede guardar la vida eterna para los justos y un infierno para los que no lo son. Eso aparece de nuevo en los textos, recuerden, en la historia de Pulón y Lázaro. Cuando Lázaro, que es pobre, muere y va al paraíso y el Pulón, que es rico, muere y va al infierno. Y Lázaro, desde el paraíso, además, ve cómo se cuece de Pulón. Y además eso lo disfruta enormemente, porque Pulón le dice, dame una gota de agua. Y el otro le dice, nein, nein, de gota de agua nada. Es decir, tú ves cómo, a nivel popular, porque el cristianismo es una religión sumamente popular, ha calado la idea de que hay vida eterna. Y el Islam esta idea ya la recoge sin más, no la necesita poner en duda, porque ya es una idea compartida por todo el mundo. Existe la vida eterna para todo el mundo. Entonces, ¿qué es diferente, digamos, la promesa en unas y otras? Hay religiones cuyos preceptos sirven para alcanzar la vida eterna, que son cristianismo e islam. Pero en el judaísmo tú lo que alcanzas es la felicidad terrenal y la continuidad del pueblo. Eso es lo que se alcanza al cumplir los preceptos. Y solo algún tipo de judaísmo, no especialmente ortodoxo, cree en la vida eterna individual. Muy pocos, muy pocos judaísmos. Entonces, luego todas estas religiones están para adentro fragmentadas. Es decir, el islam tiene su fragmentación, el cristianismo tiene una fragmentación asombrosa, pero el judaísmo también está fragmentado. Es decir, luego hay observancias distintas. Esto por un lado. Dos, los ritos de paso. Es cierto que el islam tiene como rito de entrada simplemente la enunciación del símbolo de la fe. No hay más Dios que Alá, etc. Tres veces. Y queriendo decir lo que se dice. Es decir, que si lo haces así medio en broma no vale. No brilla. No, no. Es importante porque los ulemas han aclarado esto. Si no, aquello podría ser mucho más complicado todavía porque es una religión que prevé que no te puedes salir de ella. Eso es apostasía y está condenada con la muerte. Que no está mal. Es decir, cualquiera te puede matar. Cualquier creyente. Te puede matar si eres apóstata. Bueno, el tribunal de la Inquisición había que reunir a una serie de gente y tenía un procedimiento. Aquí no. ¿Que vas a la comparativa? No. No, es verdad. El procedimiento es importante el que sea atroz. Bien. Pero si hay ritos de paso, la circuncisión. Es decir, el rito de paso es masculino. La manera de entrar en la sociedad es la circuncisión, que normalmente es masculina. Solo. Es decir, las niñas no entran. A no ser que consideres que la ablación, que se consideran los países que tienen ablación, dicen es que es el rito paralelo a la circuncisión. Y lo justificarán de esta manera. Es que tanto varones como mujeres son circuncidados. Aunque las consecuencias que se deriven de uno y otro no tienen nada que ver. Es decir, cada cultura, la gente siempre organiza el espacio simbólico en que se mueve. Y la manera de entrar es la circuncisión, yo creo. En el caso del judaísmo, obviamente. Es decir, cómo se entra la circuncisión. Y luego los ritos de paso, el bar mincha. Es decir, la primera lectura en el caso del judaísmo a los siete años. Solo para los varones. Y en el judaísmo, por ahora, que son cuatro, ahora para varones y mujeres. Para niñas y niños. Que es la primera comunión. Y la tifa se sabrá mejor si hay un rito de paso de infancia y adolescencia. Que imagino que lo habrá, ¿no? Sí, me imagino que sí. Porque tienes y yo creo que esos son universales antropológicos. Existen siempre. Bueno, solo era esta observación. Yo tengo una reacción con respecto a cada dimensión. Pero no habrá tiempo de explicar nosotros. Pero para la dimensión política. Tenemos un islam que está al poder. Un islam político actualmente que está al poder. Y siempre intercone los islamistas tún. Por la pregunta siguiente. ¿Vos? ¿Vos nos dices que vos adhérez a la democracia? Y entonces a las instituciones democráticas. Y entonces a la estatua de droit. Que es la concrétización essentielle de la democracia. Pero, de un otro lado, ¿vos dicen que vos êtes islamistas? C'est-à-dire attachés a los preceptos, a mis, a normas, etc. de los islamistas. La question, ma question est la suivante. Dites-nos, ¿cómo es que vos adhérez a la reconciliación entre estos dos mundos completamente diferentes? Dites-nos, ¿cómo es que vos adhérez a la cuestión de la democracia? Dites-nos, ¿cómo es que vos adhérez a la cuestión? Y ya la cuestión de la democracia, ¿cuál es la cuestión de la democracia? Y ya la cuestión de la democracia. y tolérante, ¿est-ce que la religión respecta la libertad, que sea por el cristianismo o por el islam? Yo creo que aquí, estamos en una cuestión de teología. La teología absolutiza esta categoría. La historia relativiza. Yo, yo paro de la historia y veo que la religión la tolérance o la libertad por la religión es una cuestión de un raccord de force. C'est-à-dire que parce que il ne faut pas oublier que el cristianismo es né il y a 2000 años y que el islam es né il y a 1500 años. C'est-à-dire dans un contexto mental, moral, político qui ne permet pas la tolérance, qui ne permet pas le respect del derecho de la libertad. Ce sont des notions qui étaient absolument absentes de l'espace mental et cognitif de l'humanité à cette époque. Or, ces religions ne pouvaient pas poser des questions qui ne se posaient pas au sein de leur société. Donc voilà, moi je relativise en tant qu'historienne, je relativise et j'interpelle le théologien par ce relativisme et je vous redévoie. Donc, c'est pour ça que je me permets d'interpeller les islamistes pour leur dire que votre situation actuellement n'est pas légitime. Vous serez légitime dans la mesure où vous serez en mesure de créer une théologie de la modernité, de vous arranger avec votre religion, avec vos préceptes, normes, rites pour les adapter à la démocratie. Arrangez-vous, moi je m'en fous, ce n'est pas mon affaire parce que je ne suis pas islamiste. Mais vous, vous avez cette prétention, ça va, ça ne va pas son frais. Il faut faire l'effort pour trouver cette théologie de la modernité, de la liberté, comme en Amérique latine ils ont tenté par exemple la théologie de la libération en intégrant la dimension sociale. Il y a des voies, essayez de faire l'effort et ne venez pas comme ça dans la facilité, instrumentalisez le fruit de l'humanité et de la démocratie pour des projets qui restent théocratiques. Parce que, et ça, l'islam c'est très compliqué, même par rapport à l'Évée, etc. Ce qui domine dans l'islam, c'est la loi qui dispense la foi. Quand tu te soumis à la loi des humains, c'est ce qui t'amène au salut. Entre dans cette loi le voile. Le voile, c'est une manière d'avoir le salut. Parce que, tu te soumets à la loi du vie. Et même au niveau du pouvoir politique. Le califat, gouverne au nom de Dieu, Allah. Parce que, lui, il n'édite pas des lois. Il est là pour appliquer les lois de Dieu. Et c'est ça, la théocratie, le sens de la théocratie musulmane. Alors, il faut vraiment, c'est-à-dire qu'entre des normes d'un Moyen-Âge dans lesquelles est né l'islam, il faut faire des formes. Je parle des islamistes pour qu'ils transportent tout ça, mais en mettant de l'ordre par rapport au nom de la démocratie. Voilà. De acuerdo en lo que has comentado, yo creo que es, creo que es que, bueno, generalmente, el meollo de la cuestión está en derechos y normas. Es decir, aquí, los pasos comunicantes entre institucionalidad y institutos son posibles. Es más, desde el punto de vista de la sociedad católica, en este caso española, podríamos decir que los ascribimos a día de hoy con bastante naturalidad. Esto es, pongámonos en el puente de diciembre, que estoy hablando de una cosa local, local, de diciembre disfrutamos de los ritos religiosos que nos garantizan la fiesta el 8 de diciembre y del rito laico que nos garantiza la fiesta el 6 de diciembre porque generamos la constitución. Quiero decir que hay, o sea, que ganamos doblemente, ganamos dos días de fiesta, uno religioso y otro civil. Es decir, hay pasos comunicantes que no ofrecen ninguna conflictividad, ofrecerían conflictividad entre institucionalidad y ritos si todas y todos nos fuéramos obligados a celebrar la misa del año o a hacer el día crucis. O sea, si hubiera una imposición de los ritos. Pero en un momento en el que no hay imposición de los ritos, digamos que en términos de democracia y religión los pasos comunicantes transitan sin mayor conflictividad. Sin mayor conflictividad. Eso no quiere decir que pues mantengamos nuestros puntos críticos ante la exaltación de la semana más alta o como se diga en terminar las fiestas religiosas. Pero yo sinceramente no me voy a ir puntos constructivos y puntos que no puedan ser fácilmente transitables. Si hablamos voy a dejar los principios y los preceptos al margen porque en términos de conflictos religiosos me parece sinceramente que no tiene mucha transgencia en el sentido de lo que tiene que ver con las libertades de los individuos sinceramente no me parece que sea el meollo de los conflictos religiosos sus preceptos sino que el meollo de la conflictividad religiosa está en las formas religiosas. Es decir allí es donde me parece que está realmente el punto conflictivo el punto conflictivo porque además choca fundamentalmente con aquello que emanan realmente de las democracias que es la indicación de los derechos y ahí es donde está realmente el serio problema el serio problema que podemos decir que estamos hablando de democracias cuando realmente no se respetan los derechos individuales cuando se vulneran los derechos individuales y en su lugar lo que se informe son normas de conductas religiosas por eso hablamos de democracias no porque más o menos nos llamen a la oración cinco veces al día no no hablamos de democracias porque realmente las normas ya lo consigo una imposición tal que anula que anula indicación en términos de derechos no sea a lo mejor lo veo de una manera muy reduccionista muy muy reduccionista pero o o o yo me parece que el conflicto está en que realmente la religión realmente el lenguaje de los derechos es es muy ajeno como lo articulan en las democracias como articulan porque lo cierto es que las religiones no abandonan el espacio de lo público ya nos gustaría mucho que digamos en términos teóricos que la religión es privada pero lo cierto es que las religiones no abandonan el espacio de lo público como se canaliza a través de las democracias bueno pues lo vemos en buena parte de las democracias estabilizadas se canalizan a través de los partidos políticos que incluso llevan la etiqueta demócrata cristiano llevan una etiqueta religiosa y también sabemos de una manera más digamos no tan direta no tan franca que muchos partidos conservadores su nutriente valorativo y ideológico es un nutriente religioso pero modulándolo pero modulándolo esto es yo puedo decir a día de hoy que el partido o el del gobierno español desde derechas su nutriente valorativo y ideológico en muy buena medida toma muchísimos de los principios religiosos pero lo modula de una manera muy peculiar porque defiende y salva el matrimonio de reyes y le pierda a lo que es el Vaticano le resulta un horror sin embargo vamos a transitar por él como aguas más avanzadas y tranquilas y no pasará nada y sin embargo donde pone que el punto o no dar de su indicación ideológica es el aborto que lo más seguro es que vayamos hacia atrás modula no se presenta al concreto y por supuesto no imponen normas de conducta tan diferenciadas ni siquiera a los partidos más conservadores que lleven el objetivo demócrata cristiano que llevaba el objetivo cristiano se les ocurre en este momento volver a una normativa religiosa que indique conductas diferenciadas para varones y para mujeres hay maneras de conductar porque parece que que el punto constructivo de lo que son los dos troncos es como si es posible si es posible que aquí haya vasos comunicantes si es posible y yo a lo mejor soy un poco gruta me parece que no es decir que realmente el lenguaje de los derechos el lenguaje de los derechos es invalida cualquier norma religiosa y más si esa norma religiosa tiene que ver con conductas diferenciadas para los mismos para los seres pero yo no puse en un ruta y radical pero me parece que es la seria frontera o sea la seria frontera derechos y normas